Oye Leon, este es el maldito remy del año, ok? Perú, México Tantos se la pasaron a nadando En el barrio El Paso no ablocamos Si quieres nos enfrentamos Pa' que vean que están locos los vatos Mi vecindario lleno de malandros La mota se consume del diario Hay varios zapatos quebrados Ya saben que no nos rajamos Nos rajamos pa' conseguir las monedas Pa' prender los blones Tú eres loco, ando con la gente Traficando mi canción ¿Quiénes somos los peruanos con los mexicanos? Una sola bandera, apoyanos hermano Lo que hacemos no es talento en vano Un sacrificio que lograremos tarde o temprano Siempre hay uno o dos gusanos que quieren hacer daño Pero tranqui que este es mi año Tú seguirás siendo la mierda que flota en mi baño Nosotros tenemos los contactos de la mar y más de veinte caños Y ya tú sabes pana Si eres de la calle date cuenta que no vales ser rana Aquí la gente está puesto pa' hacer mucha lana Ando bien chido con la bandera mexicana Hijo de puta, no te confunda Yo puedo estar lejos pero voy a otro ir puente con mi música Tal vez te parezca que no tenga lógica Pero ando bien activo con mi clica Sueno más duro que el sonido de la cuarenta chica Tantos se la pasaran ladrando En el barrio el vaso no aflojamos Si quieres nos enfrentamos Pa' que vean que están locos los patos Mi vecindario lleno de malandros La mota se consume del diario Hay varios zapatos quebrados Ya saben que no nos arrancamos Defiende el barrio, acá la mota se vende por gramos Mis tramos son reales El arte entre las calles Hay vales que se rifan, jales, no sé si lo valen No ladres y no sabe que la situación se pone grave No cabe duda, quieres dormir en tu tumba Triste luna que en lo oscuro alumbra muerte, traiciones y rumbas Toma de mí este consejo Vete primero en tu espejo Viejo al parecer nada más hablas al peso No me acomplejo, en estos casos agarro parejo Te dejo en los huesos, usted está pendejo Solo un par de huevos y estos los traigo bien puestos Protesto sin miedo Me dicen el león por ser fiero Entonces es cierto, tus shows son pretextos Ya no hayas como decir que te encanta mi fierro Vengo bien perro, se te fue entero Se te fue entero Rima callejera y esta se va hasta Perú Conetando con Tony Tattoo León de la trece, México El león de la jugla y cemento Con el tatuador Dígale, Tony Este es Tony Tattoo No hay más, Criminal Family Pasando fronteras, ok León de la trece Calles y rimas 2017 2017 17 17 18 17 17 18 18 19 19 20 Gracias por ver el video.